por la mañana es un día festivo estoy sola en casa así que se me ocurrió que podía encender la cámara y bueno charlar un ratito y también mostrarles un poco mi día hasta la tarde que es cuando vuelve mi pareja ahora es temprano ya desayuné estuve organizando algunas cosas también me hice un matecito y me estuve sonando los mocos bueno eso como hacer una especie de blog que no suelo hacer muchas cosas pero pero creo que puede ser divertido tengo un montón de ropa que saqué que estaba tendida me toca doblarla guardarla en el armario y del paso también les voy a mostrar algunas prendas que estuve como dejando ahí apartadas para donar y les voy a contar un poquito qué tipo de prendas son porque las voy a dejar ir quizás les puede inspirar a ustedes a buscar ese tipo de prendas en su armario y animarse a descartarlas antes de que empiece el 2023 Quizás ustedes vean estas pilas de ropa y me digan, Paula, eso no está muy ordenado. Creo que el uso del espacio no es el más óptimo. Y además, yo siempre tengo mi pilita de cosas que voy guardando, que ustedes saben que mi método es ponerme la ropa, ver cómo me siento durante el día y ahí veo si al final es algo que me quedo o que no me quedo. El resto de pilas es más que nada de suéteres, que abultan un montón, pero sí que me es muy fácil a la hora de hacer la colada y de sacar la ropa que está seca, enseguida guardarla porque cada cosa tiene su lugar. Mi cama ahora mismo no es lo más lindo del mundo porque estoy teniendo frío y me estoy poniendo como esta mantita de polar y la otra mantita que es de Ikea. Que es esta de acá. Básicamente va a ser así hasta que saque el edredón, que todavía me da un poquito de miedo porque es bastante abrigado y tampoco me quiero cocinar adentro de la cama. Así que todavía estoy como retardando un poco eso hasta que haga más frío. Bueno, les voy a mostrar lo que les dije de las cosas que voy a dejar ir. Este es un pijama que es de Primark, me duró muchísimos años. Creo que las únicas cosas buenas de Primark son los pijamas, o por lo menos antes, así lo eran. Cuando yo me compré esto, creo que pesaba casi como 10 kilos más que ahora. Pero más allá de eso, de que me vaya muy muy holgado, que casi se me cae el pantalón, ya no me siento tan identificada con esta forma de verme. Entonces, esta es una opción para darnos cuenta de cosas que podemos dejar ir, en especial en la ropa, es aquello que ya no nos representa. Así que este pijama se va a ir. Otra cosa que también se va a ir es este suéter, que en su momento me encantaba y la verdad es que me gusta mucho el color, pero se fue deformando con el tiempo. El escote este es súper incómodo porque es muy abierto y en invierno la verdad que no da para usar un escote tan abierto. Otra cosa que también se va son estas calzas o mallas que son de decalón, pero creo que me las compré cuando estaba un poquito más delgada que ahora. Y no quiero nada que me corte la circulación. Si quiero usar unas mallas o unas calzas, quiero que sean cómodas. Obviamente que me ajusten, pero no que no me dejen circular la sangre por mi cuerpo. Así que estas también se van a ir. Están en perfecto estado, pero no son cómodas. Algo parecido me pasa con este jean, este vaquero. También es así tipo chupín. Tiene elastano, cosa que está bueno porque se te adapta al cuerpo. Pero el problema con el elastano es que si tiene mucho, como en este caso que es muy estirado, cuando está recién lavado, perfecto, te queda genial. Pero después lo vas usando y se va cayendo, se va cayendo. Es como que tenés que estar a cada rato haciendo así, subiéndotelo. Es súper incómodo y aparte siento eso en la parte de los gemelos que después de todo un día de usarlo me aprieta. Esta es ropa interior que directamente se va a la basura. No la voy a regalar. Y luego tengo esta camisa que es muy boyish, de verdad. No me representa. Tampoco es cómoda. Estos botoncitos son como metálicos y me dan frío ahora en invierno. Así que esto es lo que voy a dejar ir. Tampoco era mucho, pero lo quería compartir con ustedes. Y ahora sí es como que está todo un poco más ordenado. Y la verdad es que estoy muy muy contenta con mi armario y poco a poco voy a ir usando toda esta ropa. Y en el momento en que algo no me guste, lo voy a dejar ir. Y ahora me toca cambiarme. Ok, ya me cambié. Ya estoy cómoda. Me saqué las gafas y ahora me voy a poner las lentillas porque no sé por qué estas gafas me encantan, pero se me caen. O sea, no sé si vieron en las escenas anteriores, pero se me caían todo el tiempo. En especial ahora que estoy como mirando hacia abajo por la cámara, por el ángulo. Así que voy a poner las lentillas. ¡Oh, qué salvación! Por Dios, es el mejor invento del mundo, las lentillas. No sé qué pasa ahora, que en invierno estoy teniendo el pelo como súper lacio. Porque en el verano, claro, siempre está como súper seco, entre la tintura y todo, el sol, el mar. Pero ahora está súper lindo, así que por ahora me lo voy a dejar largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que el tiempo se pasa bastante rápido, así que me voy a poner a cocinar. Tengo unos espaguetis que ya están hechos, o sea, así con aceite y sal que hice el otro día. Es como un meal prep. Y lo que me voy a preparar es como una salsita o un acompañamiento que va a ser con cebolla, con calabacín, con champiñones, un poquito de salsa de soja. Básicamente cosas que tengo en la nevera ahora mismo. Y el toque final. Es un poquito de levadura de cerveza por arriba, que le da como un toque cheesy, como medio de queso. Siempre la guardo en este bote. Esta levadura de cerveza la compro en Amazon y está espectacular. A ver, compro un kilo y me dura un montón. Así que vamos a ponerlo con una cucharita. Quedó muy bien. Me gusta cortar a veces las verduritas como más grandes, en especial el calabacín. Me encanta porque quedaron crunchies como yo quería. Les recomiendo que lo prueben, ¿eh? A veces las comidas más simples son las más ricas. Y ya está. Adivinen lo que hay acá Sí Los planners La diferencia del planner De esta segunda edición es que la tapa Es mate, es súper gordito Y es porque tiene páginas Diarias, empieza con una introducción Que les escribí yo, es como una cartita Para explicarles un poco también Cómo es que funciona el planner, tiene un código De colores Para que sepas cuáles son las páginas Mensuales, las semanales Las diarias, también hay una parte Para poner tu rutina, el tema de las rutinas Es algo súper importante para Diseñar una vida con intención Tenemos también una hoja Para ordenar, organizar Limpiar todo el hogar Hay una hoja de lecturas y luego ya empieza El mes con una página Dedicada especialmente para que acá Pongas personalizado tu mes Porque este planner no tiene fechas Es lo bueno que tiene Lo podés usar cuando quieras Dejarlo, retomarlo cuando quieras Dejar de usar páginas y volverlas a usar En otro momento Como que no tenés Como tanta presión De usarlo sí o sí Porque si no Las páginas se te pierden También como hojas mensuales Está el espacio de gratitud Y un calendario mensual Que también te propone Marcarte unos objetivos Y que te hace pensar Cómo te querés sentir ese mes La verdad es que está súper completo Yo le puse todas las cosas Que para mí son importantes Y que siempre hacía En mi bullet journal O en otras libretitas Y de pronto Pude como mezclar todo En un solo planner En una sola agenda Ya ven Brain dumps O sea vaciar tu mente Pensar en todas las cosas Que te quedan pendientes Para no tener Como ese agobio en la cabeza Y poder pasarlo al papel Poder apuntar tus gastos mensuales Para llevar un control De tus finanzas Lista de compras Proyectos Que acá Bueno Siempre ponemos laborales Pero puede ser cualquier tipo De proyecto Puede ser un proyecto De la casa por ejemplo Y ya luego vienen Las páginas semanales Que son La típica página De una semana A la vista Menú semanal Que eso también Es muy muy importante Para organizar Todas tus comidas Y ya si Empiezan las páginas Que son diarias Hora por hora Para que te organizes Todas las cosas Que tenés que hacer Y llegues A tiempo A todo También hay una listita Para que tengas Tus tareas del día No las pierdas de vista Y tampoco te pongas Demasiadas Por eso solo puse 10 cuadraditos Porque después de todo Se trata De que sea Un planner minimalista En el que puedas Ordenar Toda tu vida Así que Si te gusta Ahora estoy regalando Un 15% De descuento Para todas las personas Que hagan clic En el enlace De abajo Y voy a ponerme A hacer estos pedidos Porque la gente Los está esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de volver De este paseo Tan relajante Por la playa Me puse a cocinar Algo rico Para esperar Para esperar a mi pareja Que iba a venir A merendar Así que Hice un pan De plátano Un budín De banana Por supuesto Vegano Y se me ocurrió Filmarlo Para compartir La receta Con ustedes Porque la verdad Es que salió Increíble Súper esponjoso Riquísimo Además de que Es muy fácil Y rápido De preparar Yo obviamente Siempre uso La Thermomix Para estas cosas Pero es una receta Que se puede hacer Perfectamente Sin ningún procesador De cocina Simplemente Mezclas los ingredientes Siempre por supuesto Los húmedos Y después Se van agregando Los secos Vas a poder aprovechar Tres plátanos Muy maduros Así que Esta receta Es casi de aprovechamiento Cuando tenés Bananas Que están a punto Ya de tirarse A la basura Usalas Para esta receta Que la verdad Es que te digo Que está increíble No vas a echar De menos Que no tiene huevo Así que Si querés hacer Este pan de plátano Conmigo Creo que es Una receta Que puede ir muy bien Ahora para la Navidad Y seguro Que tenés Los ingredientes Por casa Después contame Si los llegas a probar Y ya que estoy Te voy a desear Unas felices fiestas La semana que viene No voy a subir video Porque me lo voy a tomar Como una especie De vacaciones De Navidad De fin de año Para desconectar Y para empezar El 2023 Con todo En el canal Porque tengo Muchas ganas De generar Contenido nuevo De hacer cosas nuevas Y me gustaría También saber Su feedback Si es que les gustan Este tipo de vlogs Porque realmente Es algo que me gustaría Hacer más En 2023 O sea Hacer este tipo De contenido Más fresco Más auténtico Más real Si te gustó Regálame un me gusta Y por supuesto Suscríbete al canal Porque como te digo Vienen muchas cosas nuevas En 2023 Ahora si yo me despido Te mando un beso Enorme Y nos vemos Muy pronto En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!